Julián Besteiro, ¿qué tienes? Julián Besteiro, ¿qué pasa? Que no se oye tu voz en medio de las Españas. ¡Ay, que mi canto lance al aire el clamor que hay en mi gente para que el mundo se entere de la afrenta de tu muerte! Apenas un resplandor, 27 de septiembre apunta al alba sus luces cuando un suspiro se vierte, tesoro de su garganta, y por el aire se pierde. 1940, ¿qué halo tan negro tienes? En la cárcel de Carmona se ha perdido para siempre la paz de las dos Españas. Y el que defenderla quiere que su voz ya no se escucha. ¡Ay, que esta pena que yo tengo en el fondo de mi alma sea capaz de hacerse gritar sea capaz de hacerse gritar la paz, sea capaz de hacerse gritar ¡Ay, que esta pena que yo tengo ¡Ay, que esta pena que yo tengo en la cárcel de la mañana! Gracias.